A todos los medios de convención que nos están acompañando el día de hoy, me da mucho gusto verlos a todos, a la mayoría. Muchos de ustedes me conocen de más de 15 años que tenemos desde la directora haciendo eventos aquí en Mazatlán. Siempre nos ha tocado estar en la parte de atrás y pues ahora yo creo que me abenita estar aquí de frente, en platicando con todos ustedes y pues muy contento y muy orgulloso de lo que hemos logrado en compañía de todos los miembros del Consejo Consultivo. Como todos ustedes saben, el 12 al 15 de marzo llevaremos a cabo la edición 25 de la Semana Internacional de la UAM. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Jesús Becerra y al ingeniero Alejandro Vega de Motoclub Olazatas. Ellos durante más de 25 años han recibido a miles de motociclistas de todas partes y de manera gratuita los han atendido. La comida de bienvenida que ellos realizan es tan un poco más conmemorativa que el evento que estamos llevando a nosotros a cabo por la trayectoria que tienen. Entonces yo les quiero dar a ellos una bienvenida porque a partir de esta edición ya es un evento más oficial, como nunca se había dado, está dentro del programa oficial de la Semana Internacional de la UAM. Yo sí quisiera que le brindáramos un aplauso a estas dos personas que son un ejemplo para nosotros. Gracias. 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 Gracias.